Bienvenidos a Correo Las 6, les saluda Joano Gass y tenemos lo último en información. Hoy empezó la agenda política sobre la audiencia de la lideresa de Keiko Fujimori sobre el recurso de casación presentado por su defensa, con la finalidad de ver si ya se lograba la libertad de la lideresa de Fuerza Popular. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguirá cumpliendo prisión preventiva. Esta mañana la Corte Suprema anunció que hasta el momento la sala penal permanente no ha llegado a una conclusión sobre la casación que busca su libertad. El juez supremo Hugo Príncipe detalló que hay discordia entre las opiniones de los jueces, ya que dos de ellos están a favor de rechazar la casación, mientras que otros tres opinan que debería reducirse el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses. Esta audiencia es para informar a los señores abogados y las partes que en la fecha, al resolver las casaciones interpuestas por los procesados, Keiko Sofía Fujimori Gushi, Pierre Paolo Figari Mendoza, Clemente Jaime Yoshia Matanaka, Luis Alberto Mejía Leca, se ha producido discordia entre los votos de los señores, Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas, quienes se pronuncian porque se declare infundada las casaciones. Por otra parte, los señores Castañeda Espinosa, Chávez Mella y Príncipe Trujillo se pronuncian porque se declare fundada en parte y casaron en cuanto al plazo de la prisión preventiva de 36 meses a 18 meses de prisión preventiva. Y solo respecto al imputado Mejía Leca, fundado su recurso de casación. En consecuencia, no se ha formado resolución y de conformidad con el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial seguirá su trámite este proceso. Como se sabe, la lideresa de Fuerza Popular viene cumpliendo una orden de prisión preventiva desde el 31 de octubre del 2018, cuando el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carguancho, admitió el pedido del Ministerio Público a través de José Domingo Pérez al considerar que había riesgo de obstrucción a la justicia. En enero de este año, la segunda sala penal de apelaciones confirmó los 36 meses de prisión preventiva porque el tribunal evaluó que se habían confirmado elementos suficientes de que se habría cometido el delito de lavado de activos bajo la modalidad de organización criminal. Y la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, que también es vicepresidenta del Congreso de la República, precisó y pidió a las autoridades judiciales que en verdad no estén dilatando este caso porque inexplicablemente es un tema que se viene postergando ya por varias semanas y meses lo que comentó y que es extraño tomando en cuenta que Keiko Fujimori no ha sido parte del gobierno. Lamentablemente hay algunas instituciones interesadas en seguir manteniendo secuestrada a la señora Keiko Fujimori. Lamentamos y lo único que podemos exultar es que a quienes administra la justicia deben de basarse en lo que dice la Constitución y las normas penales. Lamentamos estos hechos. Yo vuelvo a manifestar confío en la justicia y espero que tarde, tarde que temprano la verdad tiene que salir a la luz y no puede seguir la señora Keiko Fujimori digamos privada de su libertad habiendo, digamos, demostrado en todo momento colaborar con la justicia. Ella nunca se ha negado a ninguna investigación pero ella podría afrontar, digamos, esta investigación en libertad porque es la única sin haber sido gobierno sin haber tenido nada que ver digamos en estos hechos de corrupción la puedan seguir manteniendo privada. Directamente. La salida de la audiencia, manifestantes se protestaron alrededor de lo que ellos pedían la libertad de la lideresa de Keiko Fujimori pues un grupo de personas se congregaron frente al Poder Judicial del Centro de Lima para pedir la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori quien se encuentra a la espera de que se resuelva el recurso de casación presentado en el marco del caso Copteles. Este caso está relacionado con la presunta entrega de dinero recibido de manera irregular como parte de los aportes que hizo la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Los simpatizantes fujimoristas llegaron al lugar provistos de carteles y baterolas con mensajes en los que califican a la excandidata presidencial de presa política. Tras conocerse la suspensión de la audiencia un grupo de manifestantes se enfrentaron a los miembros de la Policía Nacional en momentos que pretendían trasladarse a la zona donde se ubicaban los opositores de la lideresa. Una mujer se desmayó y fue socorrida por sus acompañantes. Como se sabe Keiko Fujimori cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva en el penal anexo 1 de Mujeres de Chorríos desde el 1 de enero del año pasado.